Se que me he equivocado más de una vez Y eso me ha hecho llorar Mis sueños los sentí desaparecer Cuando los quise alcanzar Y ahí estabas siempre junto a mí Jamás me abandonó tu amor Tu amor Siempre que perdí la fe En ti yo encontré Motivos para continuar Cada vez que me alejé A ti pude volver Para secar mis lágrimas Sé que en ti Puedo confiar Sé que a tu lado es mi lugar Y siempre lo será En mis momentos de mayor soledad Sé que velabas por mí Cuando la lluvia se volvió tempestad Contigo sobreviví Y ahí estabas Siempre junto a mí Jamás me abandonó No tu amor Tu amor Tu amor Siempre que perdí la fe En ti yo encontré Motivos para continuar No tu amor Cada vez que me alejé Cada vez que me alejé Sé que no hay nadie Sé que no hay nadie mejor que tú Que me ame como tú De forma tan sincera Y tan incondicional Y tan incondicional A ti te debo lo que soy Y lo que quiero ser Sé que pase lo que pase Nunca me abandonará Siempre que perdí la fe En ti yo encontré Y buscar razón Para continuar Cada vez que me alejé A ti pude volver Para secar mis lágrimas Sé que en ti Puedo confiar Sé que a tu lado es mi lugar Y siempre lo pasará